Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive. Y la lucha sigue, queridos compañeros, querido compañero Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, querido compañero Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador, compañero Marco Aurelio, representante personal de la presidenta Dilma Rousseff en la reunión que vamos a efectuar de UNASUR, delegaciones de América del Sur presentes, queridos compañeros, compañeros, campesinos, indígenas, obreros, trabajadores, trabajadoras, la consigna con que ustedes nos han recibido tiene una gran vigencia en todas las luchas. Chávez vive, y así lo sentimos, y la lucha sigue, es una necesidad. La lucha por la independencia, por la dignidad, por el respeto de nuestros pueblos, sigue, hoy, mañana, siempre, por siempre, con los pueblos movilizados, de esta América rebelde, de esta América revolucionaria, que se ha levantado en una sola voz. Hemos recorrido casi 20.000 kilómetros en 24 horas, desde que vimos a Evo, en Moscú, en el hotel presidente, ahí, en el centro de Moscú, y nos despedimos, con el escándalo del tema de Snowden. Y yo le dije a Evo, Evo, mucho cuidado por ahí, por el camino, ten mucho cuidado, que el imperialismo está como loco, está enloquecido, con este joven de 29 años, Edward Snowden, Snowden, que ha sacado la verdad putrefacta, de cómo el imperio norteamericano pretende espiar y controlar el mundo entero. De ahí nos despedimos, él salió de Moscú, hacia Bolivia, y nosotros salimos a Bielorrusia, a una hora, la capital de Bielorrusia. La sorpresa fue, que cuando aterrizamos en Minsk, y llegamos al hotel, que dispuso el gobierno, de nuestro querido compañero Alexander Lukashenko, nos llegó la primera noticia. El avión de Evo, está sobrevolando espacio aéreo europeo, y le han negado el sobrevuelo, le han rechazado el sobrevuelo que ya tenía, para volar sobre los espacios europeos, y está volando, con el combustible de emergencia, buscando dónde aterrizar. Esa fue la primera noticia que supimos, del compañero Evo Morales. Ustedes pueden sentir, o imaginar lo que sentimos nosotros, de indignación, desesperante, de ver que un hermano nuestro, uno de los presidentes de mayor dignidad en la historia de Sudamérica, estaba siendo agraviado, hasta el límite de su propia vida, en una circunstancia, para ese momento extraña. Y, a los minutos, empezamos a llamar, el canciller venezolano, compañero Elías Agua, que está aquí presente, a los presidentes, cancilleres, amigos, y nos llegó la noticia de que Evo había aterrizado en Viena, y que ningún país de Europa, en aquel momento, le permitía, o le entregaba sobrevuelo, sobre su espacio de aéreo. Y cuento esto porque hay que transmitir la magnitud de la violación al derecho internacional que se cometió contra el compañero Evo Morales. Y decir que se cometió contra Evo, es decir que se cometió contra todos nosotros. Y decir que se cometió contra Bolivia, es decir que se cometió contra Venezuela, contra Ecuador, contra Sudamérica entera. Y el primer presidente que pudimos llamar, o nos contactamos, porque nos estábamos llamando mutuamente, es el presidente Rafael Correa. Quien se activó de manera inmediata, y desde aquí, desde Quito, empezó a llamar a las presidentas. El presidente, lanzó su voz de alerta, su grito de protesta. E inmediatamente, una vez más, y yo lo digo con un amor infinito, por el legado del comandante Chávez, una vez más, Telesur, fue la voz de la verdad que rompió la dictadura, del silencio que trató de imponerse sobre la violación en contra del compañero Evo Morales. Ya el resto de los eventos son conocidos. Cada gobierno, el gobierno de Brasil, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, Nicaragua, de Rusia, del mundo entero, comenzaron a reaccionar en cadena. Y los pueblos también, reaccionamos en cadena, no solamente en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, también en Quito, en Caracas, hubo la voz de protesta de los obreros, de la juventud, de las mujeres, de los campesinos, la indignación de los pueblos, de nuestro continente. Y, ¿cuál fue la causa que decían? Hubo reacciones de reacciones. Un ministro, de uno de estos gobiernos europeos, nos dijo personalmente, por teléfono, que ellos iban a pedir disculpas. Porque, a la hora que se dio, ya era de noche en Europa, 10, 11 de la noche. Ellos fueron sorprendidos. Y fíjense la respuesta que nos dijo este ministro, de un gobierno de Europa, quien dio la orden, a las autoridades aeronáuticas de su país, y dijo que en ese avión, iba el joven Snowden, fue la CIA. La CIA, de acuerdo a este, testimonio, en Europa tiene más poder, que los propios gobiernos. ¿Quién manda en Europa entonces? ¿Los gobiernos europeos, y los pueblos europeos, o la CIA? ¿Quién toma las decisiones, de agredir a un presidente, legítimo, de un estado suramericano? Y el que llegó al colmo de los colmos, fue el gobierno, de España. Indigno presidente Rajoy, que pretendió revisar, el avión presidencial de Bolivia. Abusador. Ustedes saben, prácticamente, él nos autoriza, el día que el presidente Rajoy, venga a sobrevolar, nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo, y revisarle el avión, para ver si trae droga, o si trae los euros, que se roban, del pueblo español. Es el abuso, el desprecio, el abuso, producto del desprecio, a los pueblos latinoamericanos, y el abuso, también producto, del desprecio que tienen, porque aquí en América Latina, hemos decidido ser libres, y los pueblos, estamos en las calles, haciendo revoluciones democráticas, revoluciones de independencia, de justicia, de dignidad, y la causa, la causa de las causas, un conflicto internacional, que lleva casi, a un accidente, a un presidente, de los nuestros, cuando digo, de los nuestros, de América Latina, ¿y cuál fue la causa? La persecución, de un joven, de 29 años, que lo que ha hecho, es, revelarle al mundo, como la élite imperialista, de los Estados Unidos, pretende controlar, por la vía, del espionaje masivo, ahí no perdonan, los primeros espiados, son los propios gobiernos europeos, que reaccionaron, de manera indigna, contra el presidente Evo, son los primeros, agraviados, los graban, los espían, hacen los que les da la gana, con los gobiernos europeos, y del mundo, ¿por qué tanto temor, a un joven, de 29 años, puede un joven, de 29 años, causar, esta crisis internacional, parece que sí, qué grandes secretos, tendrá, este joven, sobre las marramucias, y perversidades, de la élite, imperialista, de los Estados Unidos, cuántas cosas, sabrá este joven, y jóvenes como él, que están dispuestas, a decírselas al mundo, porque se cansaron, de trabajar, para un imperio, que pretende controlar, y saquear al mundo, tenemos que hacernos, esta pregunta, sobre todo, desde América del Sur, que es territorio, movilizado, libre, consciente, de pueblos, de fuerzas armadas, que bonita, que bonita imagen esta, que tenemos aquí al frente, campesinos, indígenas, obreros mineros, obreros petroleros, y los soldados, de la gloriosa fuerza armada, boliviana aquí, unión cívico militar, para consolidar, la liberación, de nuestros pueblos, y de nuestras patrias, que tienen derecho, a la independencia, hay que reflexionar, sobre todo esto compañero, hay que reflexionar, sobre el futuro, de nuestras democracias, ahora con los sucesos, de Egipto, la derecha, se enloquece, en nuestros países, la derecha venezolana, por ejemplo, está enloquecida, cuando digo enloquecida, no estoy exagerando, está enloquecida de odio, de desesperación, de odio contra el pueblo, ahora dicen, que como en Egipto, derrocaron al presidente Mursi, derogaron la constitución, y nombraron, extraconstitucionalmente, un gobierno, cosa que nosotros rechazamos, desde Venezuela, nadie puede derogar, una constitución, solo el pueblo, puede nombrar, a sus legítimas autoridades, solo el pueblo, puede elegir, o quitar, a sus presidentes, a través del voto, a través de la lucha, pacífica y constitucional, ahora ellos dicen, que ellos van a hacer lo mismo en Venezuela, ellos dicen, ya ellos lo han hecho varias veces, el intento por lo menos, ellos dicen, que viene ahora a derrocar al gobierno venezolano, y yo digo aquí, en esta asamblea popular, estas reflexiones, porque nosotros, compañeros, los movimientos progresistas, populares, de izquierda, revolucionarios, no podemos dormirnos, en los laureles, nosotros estamos gestando, un mundo nuevo, a contrapelo, de los imperios del mundo, estamos luchando, por consolidar, un modelo distinto, anticolonial, antiimperialista, verdaderamente democrático, alerta que camina, la espada de Bolívar, y nosotros tenemos que tener, los alertas prendidos, y hacer lo que hizo el pueblo boliviano, movilizado permanentemente, consciente sobre los grandes retos, de la construcción, de países independientes, de países antiimperialistas, quien dude, porque hay quienes dudan, no que el imperialismo desapareció, en la reunión de UNASUR, que hubo en Lima, a propósito del intento de desconocimiento, de las elecciones venezolanas, el 19 de abril, el 18 de abril, hubo quien se me acercó, se me acercó a alguien, y me dijo, Maduro, Nicolás me dijo, yo lo conozco de hace tiempo, déjate de eso, que imperialismo, y que imperialismo, olvídate que el imperialismo, no es el que tiene la culpa, de lo que está pasando, con el intento de desconocimiento, con el intento de desconocimiento, a Venezuela, y yo le dije, respeto tu opinión, pero ten la seguridad, que el imperialismo, tiene sus garras metido, en el intento, de violentar a Venezuela, de desconocer, los resultados electorales, y en el intento, de derrocar al gobierno legítimo, electo por el pueblo de Venezuela, y así se demostró, al pasar de los días, que nadie dude, que hay un imperio, con los ojos puestos, en nuestros pueblos, en nuestra riqueza, en nuestro gas, en nuestro petróleo, en nuestros minerales, en nuestras tierras, en nuestros pueblos, en nuestra historia, que nadie lo dude, y frente a eso, tenemos que tener pueblos cohesionados, listos para combatir permanentemente, permanentemente, pero sobre todo, la clave de todo compañero, que hemos aprendido, en estos años de lucha, y que aprendimos, bajo la conducción, del comandante supremo Hugo Chávez, la clave de todo, es mantener, a un pueblo despierto, inmovilizado en las calles, movilizado permanentemente, frente a los peligros, las acechanzas, inmovilizado, para construir la patria nueva, la patria grande, así que compañero, Evo Morales, compañero presidente Correa, compañeros del gobierno de Brasil, de los gobiernos aquí representados, nosotros hemos venido, y hemos recorrido, 20 mil kilómetros, hasta Cochabamba, para decirle, al pueblo de Bolivia, que puede contar, con el pueblo, y el gobierno bolivariano, de Venezuela, para la defensa, de la dignidad, y de la vida, del pueblo, bolivariano, de Bolivia, y del pueblo, de nuestra Suramérica, Ayaya Evo Morales, Ayaya Unasur, el pueblo unido, hasta la victoria siempre, compañero, pero las palabras, del hermano presidente, de la hermana república bolivariana, de Venezuela, y de la hermana república bolivariana, y de la hermana república bolivariana, Gracias.